Y vamos ya a la pesca, primer día Primer día después de que venimos de Texas ¡Suscríbete al canal! ya entramos, ya entramos ahora pongan este buzo porque vamos a estar subiendo mucho quiseo de pesca aquí en el mar bueno señores, ahorita nos dirigimos a tirar los trasmayos ¿lo vas a prender después? ok va la bandera va la bandera para el agua va la bandera va la bandera vale 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 bueno primero Dios que se llenen de pescado estas redes si se llenen de pescado nos vamos hoy en la noche si no hasta mañana si les gusta este video denos un like y suscribanse al canal porque vamos a estar subiendo más videos de pesca mira estos vatos bueno aquí estamos ahorita aquí todo se me fue el sueño y ya es hora de levantar ya no a mi me desperto este me desperto este esos tumbo los oigo bien cerquita ya amaneció amigos ahí están las redes ahí están los cerros vamos a empezar a levantar el último lanz Sí.